El espacio que el traidor nos robó, realmente compatriotas, nosotros hoy nos sentimos bastante orgullosos de que el pueblo del Estado Lara esté respaldando a la comuna del Maizal, así como nosotros respaldamos al movimiento comunero del Estado Lara. Y hoy aquí, frente a la gobernación, queremos más que desmentir, queremos retar al traidor que está allá, al traidor que está allá. ¡Queremos retarlo! ¡Tragón, salte de ahí! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a ver el trabajo de los comuneros, de las comuneras, para que te atrevas a decir las verdades y dejes de ser tan fascista y mentiroso cuando te paraste frente al presidente de la República a decir que los comuneros y las comuneras del Ara somos un acuerdo de flow y un acuerdo de vagabundo. Cuando el vagabundo eres tú, cuando el pobre eres tú, cuando tú no te atreves a atender a las comunidades, ni siquiera en campaña te metes a atender al pueblo, porque tú gobiernas para el este de Barquisimeto y tu política es pintar canchas. Nosotros los comuneros, las comuneras, atendiendo al llamado del comandante Chávez, cumpliendo el legado del comandante Chávez, pues nosotros sí trabajamos, nosotros sí ejecutamos nuestra vivienda, nosotros sí sembramos, nosotros sí defendemos la revolución, aportamos a la soberanía agroalimentaria del país, nos organizamos, gestionamos los recursos, nosotros sí nos jodemos trabajando para que tú vengas a decir que somos una puerta de vagabundo. ¿Y saben qué le pasa? ¿Y saben qué le pasa al traidor? Que el traidor está asustado, porque nada más hoy estamos registrando la comuna número 600 aquí en Venezuela. ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí, eso es! No nos queda de otra este pueblo de Lara. No nos queda de otra que organizarnos para trabajar con el legado del comandante Chávez, porque el gobernador de aquí es un gobernador flojo, un gobernador que no trabaja, es un vagabundo, se roba los recursos del pueblo, no atiende a las comunidades. y lo último lo último que pretendía hacer este gobernador traidor traidor que traicionó a Chávez que lo puso ahí en ese espacio y traicionó a Chávez, que queda para nosotros nuestro pueblo, que queda para el pueblo gobernador fascista, tuviste que retractarte, tuviste que decir quedaste gobernador quedaste como el propio chismoso como el propio chismoso quedaste, te retractaste de lo que me ha dicho frente al presidente porque creía que el pueblo de Lara era un pueblo bobo, un pueblo dormido el pueblo de Lara salió a responder el pueblo de Lara salió a dar la cara el pueblo de Lara salió a responder a la mercida, gobernador vagabundo y todas las comunidades del estado Lara, han perseguido a los comuneros, le has quitado el agua a la gente de tu mismo municipio, donde fuiste alcalde, vagabundo, no te has metido para los campos, abandonaste la vialidad agrícola pues aquí está la respuesta los mismos votos los mismos votos que te llevaron allá, gracias a Chávez esos mismos votos te vamos a sacar un día y ahí vente el estado de Lara se convierte en el estado vanguardia en la construcción de las comunas y tú hablas de eficiencia tú hablas de eficiencia eficiente eficiente somos nosotros el pueblo organizado tú no haces obra tú no atiendes los hospitales tú no atiendes el problema del agua la inseguridad tú lo que haces es que financias la guarida en el estado de Lara así que aquí está el maizal aquí estamos nosotros aquí está Lara aquí está el pueblo y vamos a seguir atendiendo la construcción vamos a seguir atendiendo lo que era nuestro mandante Chávez aquí está el pueblo que te va a pasar y vamos a seguir atendiendo la construcción a Chávez aquí está el pueblo que te va a pasar y eres usted